Amigos de Expresión Total, regresamos aquí con otra galardonada más de los Quality y ella es Anarely. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Saludos a todos por allá, a quienes nos están viendo. Primero que nada, muchísimas felicidades por tu galardón. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Les comentaba yo hace un momentito que siempre es un gran aliciente porque uno sale cada día a hacer lo que uno ama, pero cuando esto es reconocido y te das cuenta de que alguien está valorando tu trabajo y que te dan un incentivo de este tamaño, pues es una gran bendición. La verdad, muy feliz. Platícanos un poquito de tu trayectoria, de todo lo que haces para nuestros seguidores. Fíjate que desde, hagan cuentas, desde que tenía 19 años entré ahí a TV Azteca. Primero como practicante, mientras estaba estudiando la carrera de comunicación en la UNAM y poco a poco empecé a aprender a, primero como asistente de la mesa de asignaciones, a coordinar reporteros, tomar avances, después a redactar. Fui incluso asistente de producción un ratito. Ya después me ascendieron, por así decirlo, como editora de segundo turno, que esto es un poquito subjefa de reporteros, algo así sería el equivalente. Y hace 14 años me dieron la oportunidad de comenzar a reportear, ya que tenía pues una trayectoria de unos añitos al interior de la empresa. Y desde que empecé a reportear he estado principalmente en fuentes de política, pero he hecho, por ejemplo, las clásicas y tradicionales motos, reportes en vivo sobre el tráfico, la vialidad para el noticiero matutino, que en Azteca es Hechos AM. Y de ahí pues diversas coberturas, campañas presidenciales, ahorita estoy cubriendo fuentes muy diversas, pero todas de política. De repente me toca ir con el presidente de la República, con Marcelo Ebrard, con el secretario de Relaciones Exteriores, también con la jefa de gobierno, el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, pues ya estoy más especializada en temas de política que de otra cosa. Fíjate que yo por lo regular me enfoco más en lo del espectáculo, porque es más fácil. Pero en lo tuyo sí es un poquito más difícil. ¿Cómo se te hace a ti? ¿Difícil o lo llevas más o menos? Fíjate que lo que me gusta mucho es que ustedes coincidirán público, que la política generalmente la vemos como un tema muy árido o hasta aburrido, o que no la entiendes. Muchas cosas son tecnicismos, son leyes, son maneras de expresarse de los políticos. Y eso, lo que a mí me gusta más es traducir ese lenguaje, a veces inasequible, traducirlo y aterrizarlo en la vida diaria. Bueno, a ti como ciudadano, ¿en qué te afecta o en qué te beneficia tal ley o tal programa? Ese aterrizar la información, desmenuzarla y explicarla, es lo que más me gusta. Porque la verdad es que tiene mucha jiribilla la política, hay cada cosa que te ríes. Ahora lo vemos mucho con los memes y con todas estas expresiones de internet, pero eso también lo puedes tú desmenuzar y explicarle al público de qué se trata, por dónde va la nota, en qué te afecta o en qué te beneficia. Esa es la parte que a mí más me gusta. Y para hacer eso, pues los primeros que tenemos que entenderle somos nosotros, para a su vez poderlo explicar y desmenuzar y aterrizarlo al nivel más práctico. Es curioso cómo yo te veo platicarlo de una forma que se hace interesante, porque como dices tú, a muchos se nos hace aburrido, y más tú siendo una mujer. Sí. ¿Nos podrías decir tus redes sociales o cómo te buscan? Sí, claro que sí, yo estoy en Facebook, la verdad es mi red social favorita, Anareli Palomares, así me encuentran. También estoy como Anareli Paloma en Twitter, en Instagram lo estamos echando a andar, también como Anareli Palomares, ahí todavía no estoy muy ducha. La verdad es que de repente entre la cobertura al día, la verdad es que le tienes que dedicar mucho tiempo a las redes sociales, a subir contenido de calidad y también material gráfico, fotos y videos, que realmente comuniquen algo, ¿no? Entonces, tienen todo mi respeto las redes sociales y por lo mismo, tampoco me meto tanto porque no tengo la dedicación y el tiempo que quiero para dejarlas así impecables, pero estamos trabajando en eso, así que no se despeguen. Un consejo que podrías darle a todas esas mujeres que en tu caso ven que eres una mujer ejemplar en la cuestión de que andas atrás de la noticia política, ¿qué consejo le darías a las mujeres? Que nunca se traicionen, que sean auténticas, nosotras desde nuestro poder femenino también podemos hacerlo. A mí algo que me impactó mucho cuando empecé a reportear hace 14 años y era una realidad, es que muchas veces compañeros me decían, es que las primicias y las exclusivas te las van a soltar los funcionarios o en una cantina o en una comida, ¿no? Y se acostumbraba, la verdad es que se acostumbraba mucho que se iban a platicar entre reporteros hombres, funcionarios hombres, la comida terminaba en un digestivo, un traguito y ahí se soltaban las notas y las exclusivas. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer si no bebo? Si tenía 27 años y la verdad es que nunca he bebido, yo decía, ¿y cómo voy a conseguir las notas? Entonces, darme cuenta de que no es necesario irte a una cantina con ningún funcionario para que te dé una nota, la verdad es que eso ha sido mi gran crecimiento, a conseguir la información, las primicias, las exclusivas, con base en tu trabajo y solamente en tu trabajo, eso es lo que les diría, no se traicionen, su esencia siempre tiene que abrirles el camino y no tratar de ser quienes no son ni incurrir en prácticas que nunca han llevado a cabo, ¿no? Pues muchísimas gracias por contarnos esto, realmente para mí como mujer me sirve mucho y te deseamos todo el éxito, Anabel, mucho éxito, yo creo que vienen más cosas para ti. Sí, primero Dios, mientras tengamos salud, trabajo y nuestra gente, nuestros seres amados estén con salud en estos tiempos, con eso, eso ya es un éxito, para mí lo agradezco cada día. Igual y más adelante la esperamos allá en cabina. Claro que sí, ustedes me avisan y yo feliz. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan excelente fin de semana todos. Gracias.